Los fondos son caldos concentrados que se utilizan para dar sabor a sopa, salsas y guisos. Para preparar un fondo de ave necesitarás 750 gramos de huesos de pollo, un litro y medio de agua, 300 gramos de cebolla, 150 gramos de zanahoria, 150 gramos de apio, dos clavos de olor, un buque garní, dos dientes de ajo, seis pimientas negras quebradas. Lave los huesos de pollo, colócalos en una olla grande con el agua y deje hervir durante 10 minutos. Retire frecuentemente la espuma que se forma en la superficie. Añada las verduras, los clavos de olor, el buque garní, los ajos y las pimientas. Tape y cueza a fuego bajo durante dos horas, retirando la espuma frecuentemente. Retírelo del fuego y déjelo enfriar. Para preparar un fondo oscuro de ternera necesitará un kilo y medio de huesos de ternera, 300 gramos de cebolla, 150 gramos de zanahoria, 150 gramos de apio, un buque garní, media taza de puré de tomate, un litro y medio de agua y seis pimientas negras quebradas. Enciende el horno a 200 grados centígrados. Cuando esté caliente, coloque los huesos en una charola y hornearlos durante 20 minutos. Agregue la cebolla, la zanahoria y el apio. Hornee durante 20 minutos más. Pase los huesos y las verduras a una olla profunda. Desgrase la charola con un poco de agua y añádala a la olla junto con el buque garní, el puré de tomate, las pimientas y el agua restante. Deje hervir a fuego bajo durante tres horas, retirando la espuma frecuentemente y déjelo enfriar. Para preparar un fondo de pescado necesitará 2 kilos de espinas y recortes de pescado, 300 gramos de cebolla, 150 gramos de zanahoria, 150 gramos de apio, una taza de vino blanco seco, 12 pimientas negras quebradas, 2 hojas de laurel, el jugo de medio limón y un litro y medio de agua. Remoja el pescado en agua con sal durante 10 minutos. Escurre el pescado y colóquelo en una olla con todos los demás ingredientes. Deje hervir a fuego bajo durante 20 minutos, retirando frecuentemente la espuma que se forma en la superficie. Retírelo del fuego y déjelo enfriar. Cualquier fondo una vez frío debe pasarse a través de un colador fino y refrigerarse hasta su uso. Antes de utilizarlo, retirele la grasa que se haya solidificado en la superficie. Puede conservar cualquier fondo en congelación hasta por 6 meses. Para ello, una vez que lo haya desgrasado, póngala de nuevo sobre el fuego hasta que su volumen se reduzca a la mitad. Déjelo enfriar completamente y viértalo en charolas para cubos de hielo y congele. Utilice los cubos para dar sabor a sopas y guisos. ¡Gracias!